Hola a todos, mi nombre es Jimena Salazar, de Sé tu propio terapeuta. Te queremos compartir unos tips espirituales para que tu vida sea más fácil y obtenga resultados de forma más inmediata. El tip que te queremos compartir hoy es sobre la palabra japonesa, sobre el significado de Natsu Kachi. Natsu Kachi. Es una palabra japonesa que significa nostalgia feliz. Es el instante en que la memoria de repente te transporta a un bello recuerdo que te llena de dulzura. Ejercicio para traer a tu mente una memoria de un momento feliz. Utiliza una imagen hermosa de tu vida, un recuerdo de algo fantástico que te haya sucedido. Cada vez que quieras cambiar estados negativos en ti, como por ejemplo cuando sientes tristeza, miedo, ira, angustia, entrena tu mente y direcciónala hacia la imagen positiva y de alta vibración. Entrena, entrena tu mente que poco a poco lo irás logrando. Puedes manejar esos estados emocionales subiéndoles de vibración con esos recuerdos hermosos que te vienen a la mente. Gracias, gracias, gracias. Que lo aproveches y lo disfrutes.